¡Vamos! ¡Vamos! Y si no solo se apaya Y desaparecemos los dos Y morir contigo Es vivir una eternidad Y si la luna extraña Y desaparecemos los dos Y morir contigo Es vivir una eternidad Cuídame esta noche No me importa donde vaya Solo quiero salir Y en la oscura despedida Que se difunde ver lo que soy El miedo a perderte Me da favor Y en la oscura despedida Esta noche No me importa donde vaya Si perdemos el norte Conduciendo en tu coche Ya nunca empezaré a escapar Y si no solo se apaya Y desaparecemos los dos Y morir contigo Es vivir una eternidad Y si la luna extraña Y desaparecemos los dos Y morir contigo Es vivir una eternidad que nunca se puede Y enfermo, pero no lo tanto La luna extraña Y que su within ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video